Una de las características más notables de nuestro planeta hoy en día es la gran exuberancia de riqueza natural, especies, ecosistemas, formas de vida, el producto de 3.500 millones de años de evolución orgánica. Esta es una fantástica decoración de nuestro planeta y ha sido el sustento de la civilización y representa un futuro favorable para toda la humanidad y para el resto de los organismos. Sin embargo, esta gran riqueza biológica del planeta no se distribuye homogéneamente en la superficie de la Tierra. Hay regiones que son particularmente ricas en diversidad biológica. Este es el caso particular de la región latinoamericana, una región en la que aproximadamente existe un tercio de todas las especies del mundo en el caso de las plantas y cifras similares se pueden decir en el caso de varios grupos de animales. sin embargo, esta gran riqueza biológica también se ve hoy en día amenazada por las diversas actividades humanas que afrontan nuestro planeta. El cambio climático, el cambio de uso de la Tierra, la contaminación, la proliferación de especies exóticas en lugares donde no pertenecen y las interacciones entre todos ellos factores. ¿Cómo podemos lidiar con esta problemática tan formidable? Una herramienta importante es robustecer nuestras ciencias en el ámbito de la ecología y de la conservación biológica internamente, pero más que nada necesitamos extender nuestras interacciones con otras disciplinas, en particular las disciplinas que tienen que ver con la dimensión humana. De no lograr una ciencia y un trabajo interdisciplinario abrazado, en conjunto, en sinergia, va a ser muy difícil que los científicos en el ámbito de la ecología solas puedan atacar esos problemas. Necesitamos también programas educativos que informen al público y que también pongan atención a la juventud. El Centro de Estudios Latinoamericanos, esta casa que estamos viendo ahora, representa una de esas instituciones en las que se hace un esfuerzo por crear un programa interdisciplinario con miras a atender los problemas en este planeta. Yo los invito a que colectivamente trabajemos en conjunto en la educación, en la diseminación del conocimiento hacia el público general y en el trabajo interdisciplinario que nos permitan, de cara al futuro, conservar este gran patrimonio de 3.500 millones de años de evolución orgánica. Muchas gracias.